El nuevo conductor de Préndete y así reaccionó Carla Tarazona. 2, 8, 1, Cristian Domínguez. El cantante Cristian Domínguez fue presentado hoy lunes 6 de mayo como el nuevo conductor e invitado del programa Préndete, programa conducido por su ex Carla Tarazona. Recordemos que en estos días se ha comenzado a especular su llegada al set de Panamericana Televisión y hoy se confirmó la noticia. Luego de 15 años, Cristian y Carla se volvieron a juntar para conducir un magazine matutino. Durante su primera interacción, vimos al cumbiambero halagar a su expareja. Pero así reaccionó cuando tuvo que presentar al padre de su último hijo. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva! Estoy realmente contento por el seguimiento. No sabía que estaba marivando. ¡No, no! ¡Qué traicioneras que son ustedes! ...contento. Para mí estar en un programa de invitado como ahora, con Luciano, vacilándome, bailando, cantando, con la riqueza, con su voz. Pamela Franco se pica por la conducción de Cristian Domínguez y Carla Tarazona y presenta a su nuevo enamorado. Pamela Franco hace varios días se viene mostrando bastante dolida tras los coqueteos públicos entre su expareja y padre y su hija, Cristian Domínguez y Carla Tarazona. Pero la cumbia en Vera bien que sabía cómo era Cristian Domínguez, pero aún así decidió meterse con él y peor aún, mantener una relación prácticamente de esposos con una hija. Esta vez Pamela Franco utilizó sus redes sociales para revelar que se encuentra enamorada e incluso presentó a su nuevo enamorado. Un aplauso para el amor que a mi vida ha llegado, gracias por tanto, por tanto amor. Estoy tan bien enamorado. Y aunque hasta aquí parecería una broma, días atrás ella colocó este video de estos chicos. Los amos son los mejores, escribió en ese momento la cumbia en Vera. Y al parecer sí estaría en cuchos con este misterioso hombre. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.